Aquí ya aterrizados, de vuelta en toda lava, con Pato Gato, tuvimos un paseo precioso. Espectacular, ¿qué querés que te diga? Realmente increíble. Conocer la ciudad por arriba es una cosa deliciosa, es una cosa inimaginable, de verdad. Porque la seguridad que te da... ¿Te sentiste seguro? ¿Cómo sentiste la máquina? Absolutamente. Muy tranquilo, muy relajado. Turbulencia, estuvimos... Bueno, tuvimos, ojo, que la gente no sabe todavía, o lo va a ver después en los videos, pero básicamente dimos la vuelta, salimos por el sur, hicimos Cajón del Maipo, y montamos por Cajón del Maipo, y nos dimos la vuelta a Farellones, Valle Nevado, El Colorado, y después bajamos por El Arrayán. Ahí es una zona acordida, debiera haber turbulencia, pero ¿cómo estuvo la turbulencia? No, no se siente turbulencia. Uno siente más turbulencia cuando van a ver un avión comercial que en esto, la verdad es esa. Y lo increíble, como te digo, lo lindo que es ese paseo que dimos a todo lo que es Farellones, genial, de verdad, impresionante, y también impresionante la falta de nieve que hay en la montaña. Ni hablar, qué lástima eso, ya parece que va a llover en estos días. Ojalá, ojalá. Oye, Pato, y con respecto a la sensación, la recomendación, o sea, si tuvieras... Vamos por sensaciones, las sensaciones, las vistas... No, eso es genial, lo que te digo, las sensaciones únicas, obviamente la ansiedad se produce cuando tú vas a subir al girocoptero porque no sabes lo que podría llegar a pasar, pero una vez ya tomando vuelo, la cosa es de un relajo, de una buena onda, y no es espectacular. Además estamos comunicados por audífonos, estamos sumamente comunicados perfectos. Este son los aparatitos. Este son los aparatos, que son además reductores de ruido. Bueno, tuvimos lugares que yo... esta vuelta yo tampoco la conocía, así que fue una vuelta maravillosa, me asumo a lo lindo que fue la vuelta. Después, bueno, bajar por Santiago, la Deza, el Cerro 18. Genial, o sea, conocimos toda esa parte de bajar desde lo que es Farellones hasta acá, fue una cosa realmente increíble. ¿Tuvieras que recomendar a tus amigos, a tu familia... ¿Subirías a tu mamá? Sí, de bajo. Sí, es que todavía no sé si está allá. No, absolutamente, a cualquier de mis hermanos, o sea, a cualquier persona que quisiera y que le guste volar, esto es realmente una experiencia inmediable. Y al que no le guste, tal vez es la forma de conocerla de una forma tranquila, o sea, no hay uno en rango de edad, no hay ni viejo ni chico, aquí es para todo. Yo me imagino que sí, o sea, yo siento que la seguridad que te ofrece perfectamente puede venir un niño... ¿Algún tema de guata, de malestar? No, la verdad es que yo soy bastante duro guata, no sé si ahora podría llegar a existir algún problema de guata. ¿Y qué te pareció, detuve el motor un par de veces en el aire, qué te pareció eso, te sentiste inseguro, cómo fue la... La verdad, no lo sentí. ¿Ni siquiera sentiste? Lo sentí, lo sentí, tú me decías, paré, sí, y... Estamos cayendo, sí, y... Qué espectacular. No, no lo sentí, de verdad no lo sentí. Bueno, Pato, ha sido un gusto darte esta vuelta, como se llama, habíamos hablado hace un tiempo, nos había costado coordinar, qué rico que finalmente se dio, así que bueno, más que agradecerte y feliz de que transmitas esta tremenda experiencia, fotos, sacaste muchos videos, en fin... Bueno, hagámoslo conmigo y salgamos a hablar. Descuida que a mí me encanta, y si me encanta lo voy a transmitir. Excelente, gracias Pato, que estés muy bien.